Dice Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupando la salsa con el ritmo Dándole vida a este parlante musical Unidos en una sola fiesta Modernos los soneros Venimos a cantar Ignorando aquel que me combata Y respetando a quien me sepa respetar Oye mamá Ay sonero, alza la frente Y cantando vamos a demostrar En lo mío no fue un golpe de suerte Soy el hacha y machete Y esa es la verdad Ay al frente, alza la frente Y cantando vamos a demostrar En lo mío no fue un golpe de suerte Soy el hacha y machete Y esa es la verdad Soy el perro Ya bailé José Fuerte Yeah H y machete Fuerte, fuerte H y machete Y con eso será demostrado Que soy el sonero más fuerte Fuerte, fuerte H y machete Tú sabes que el palo se queda quieto Y el hacha se caerá en frente Fuerte, fuerte Oye H y machete Y donde quiera que cantamos la salsa Oye se forma el frente Fuerte, fuerte H y machete Son como el roble viejo Mientras me tiran Ay me hago más fuerte Fuerte, fuerte H y machete Porque siempre cantando la salsa Y tiro Voy a ponerlo al ambiente Fuerte, fuerte Oye H y machete H y machete H y machete Yo soy H y machete Fuerte, fuerte H y machete Y que seguimos cantando la salsa H y machete Oiga mira que mira Que vamos de frente H y machete Que estás improvisando Lo que salga de la tente H y machete Arranca campanero Que vamos de frente H y machete Cuando la salsa suena Todo lo presente H y machete Ale, lola Ale, lola Ale, lola H y machete Esta es la salsa Que sin duda Te te va a gustar H y machete A mi me gusta escuchar El bombón repicar H y machete Oiga pero se siente La campana sonar H y machete Oye que bueno Oye que bueno que está Oye si señor Oye que bueno Gracias por ver el video